Y de acuerdo con lo previsto en la Directiva Europea de Permisos de Conducir, regularemos un nuevo permiso de conducir B1 a partir de los 16 años para vehículos eléctricos con velocidad máxima de 90 kilómetros hora y peso máximo de 400 kilogramos. Ya está en aplicación en países como Francia con buenos resultados y favorecerá la movilidad de los más jóvenes en el ámbito rural, donde, aun con todos los esfuerzos, evidentemente el transporte público no llega en las mismas condiciones, por mucho que queramos hacer, que en los medios más urbanos. Y es garantizar también esa igualdad en el ejercicio de los derechos a nuestros jóvenes en el ámbito rural.